El poema que vamos a analizar es el poema a Roosevelt, escrito por el poeta nicaragüense Rubén Darío. El poema es una carta que Rubén Darío publicó para llamar la atención de las acciones del presidente Roosevelt en relación a su política imperialista y de expansión. Es recomendable que, como es un poema, siempre se haga una primera lectura sin parar, simplemente para captar el tono y las partes más resaltantes del poema. Asumiendo que ya has leído, vamos con el análisis. Rubén Darío describe al presidente Roosevelt con una serie de adjetivos, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y cuatro de Nemroth. Y después lo llama, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor. Esta anáfora que está aquí refuerza esa idea y al mismo tiempo la presencia de versos cortos en comparación a los versos de arte mayor anteriores resalta el contenido de esos dos versos. Habla de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Recordemos que en español, América es el continente entero, de manera de que América Latina está incluida cuando hablamos de América. Cuando se refiere a la América ingenua, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español, es la América Latina. El hecho de que UCS aún nos deja saber que hay un riesgo a perderlo y que posiblemente esa expansión o esa influencia del resto del mundo, particularmente de Estados Unidos, va a eliminar estas dos cosas en el futuro. Lo llama soberbio y fuerte, culto, hábil. Sin embargo, después de hacer estas descripciones acerca de su poder, en una estrofa muy corta lo describe aún más. Lo ya dice, ¿crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que donde pones la bala el porvenir pones? No. En este último verso de esta estrofa hay una censura y cada uno de los hemisticios se divide precisamente por esa censura. Y al final, el último hemisticio refuerza esa idea en una forma muy simple y muy categórica, solamente con una palabra, diciéndole que Roosevelt no necesariamente va a tener éxito, aun cuando éstas sean sus intenciones. Fíjense en el hecho de que habla de la vida es incendio y el progreso es erupción. Estos dos sustantivos tienen una energía tremenda, pero al mismo tiempo, una vez que terminan, lo que dejan son cenizas. Hay una connotación negativa a este progreso acelerado que muchas veces no deja beneficios permanentes. Sigue diciendo, los Estados Unidos son potentes y grandes, y cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Estamos hablando de las montañas, las montañas de los Andes, que serían como vértebras. Habla del rugir del león. El león en literatura, normalmente la literatura española, se refiere normalmente a España. El león es el símbolo español. Y el hecho de que hable del rugir del león es precisamente el rugir de la América Latina, la América que habla en español. Admite el hecho del poder de los Estados Unidos y como dice que las estrellas son vuestras y tienen dinero y tienen tantas cosas. Al mismo tiempo, critica la política de expansión de los Estados Unidos, particularmente en estos dos versos, con la referencia a la fácil conquista y a la idea de libertad que ha habido detrás de muchas de estas expansiones. Más adelante, se concentra en la próxima estrofa en la América Latina. Y es una descripción de todos los valores y las cosas que son importantes o que son parte de la cultura latinoamericana. Describe en este verso, vive de luz, refiriéndose a la América Latina, vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. Nada de esto que está aquí se puede tocar o se puede contar. Sin embargo, es una energía fuerte y es precisamente quizá una de las cosas o varias de los valores que Latinoamérica tiene y enaltece. Después continúa con una serie de personajes importantes en la historia de la América Latina. La llama la América Española, la América Católica, la América de Guatemala. Esta América Latina dice, yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América no necesariamente es fácil. Tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades. Y más adelante se refiere a los huracanes y al amor, las cosas importantes dentro de esa sociedad. Llama a los americanos hombres de ojos sajones y alma bárbara. Pero les dice que esa América Latina que ellos quieren conquistar vive y sueña y ama y vibra. Y es la hija del sol, el representante del rey de España y por eso la llama la hija del sol. Y dice, tened cuidado porque la América Española vive. Y después, para reforzar, dice que hay mil cachorros sueltos del león español. Ya sabemos que el león español es España. Y estos mil cachorros, no son mil, pero son muchos, los países de habla hispana. Que están dispuestos a defenderse en caso de una posible conquista que venga de parte de los Estados Unidos. Y por eso termina diciendo que no solamente es fuerza y poder y dinero que hace falta algo más. Y ese algo más es Dios.